El juego electorales en México, por consenso, y yo siempre he dicho que los dos partidos mayoritarios en ese momento de oposición estaban presididos por dos personas con visión de Estado, el PAM por Carlos Castillo Peraza y el PRD por Porfirio Muñoz Ledo. Esto ayudó mucho. Vino después el asesinato del candidato del PRI, Colosio. Fue otro problema extraordinariamente serio en el país. En síntesis, ¿qué se logró en esa mesa de discusión de Barcelona? Se ciudadanizaron todos los órganos electorales. Entonces, el Consejo General del IFE quedó integrado por cinco personas que eran uno, el presidente, el secretario de Gobernación, cuatro representantes del Poder Legislativo y seis consejeros ciudadanos. Quiere decir que la mayoría ya no estaba en manos del Ejecutivo ni del Legislativo, sino de los seis consejeros ciudadanos. Y claro, en los cuatro representantes del Poder Legislativo, habían representantes del PRI, del PAM y del PRD. México se dirigió a la ONU para pedirle dos cosas. Un estudio técnico de cómo estaba la legislación electoral. Y dos, que ayudara a los observadores nacionales. Registró a 16 organizaciones de la más diversa ideología. Queríamos que fueran elecciones muy vigiladas. Hoy se oye muy fácil invitar a la ONU. No, dentro del propio gobierno hubo una oposición terrible. ¿Cómo? ¿Dónde queda nuestra sacrosanta soberanía que vengan extranjeros a decirnos? Y hemos dicho que una buena parte de las innovaciones que se generaron en 94 fueron incorporadas. Pero entiendo que otra de las innovaciones muy importante, pues fue que en el Instituto Federal Electoral, la presencia del gobierno también se convirtió en una ausencia. Sí, algunas de las cosas que se avanzó notablemente en 94 en el proceso de ciudadanización, como decía el doctor Carpizo del IFE, se culmina en 96 al hacer que ya no haya como presidente del consejo al secretario de gobernación ex oficio, sino que sea un consejero presidente electo en la Cámara de Diputados a propuesta de los grupos parlamentarios y ocho consejeros, ahora se llaman electorales, a partir de 96, también con el mismo procedimiento. Pero de manera muy especial, además del importante capítulo de la justicia electoral, tiene que ver con las condiciones de equidad a la reforma 96, sin lugar a dudas. Como se había reconocido objetivamente por el propio presidente constitucional en su toma de posesión, dijo el doctor Cedillo, mi elección fue legítima, fue legal, pero no fue equitativa. Se trabajó particularmente en ello, por lo que se refiere al financiamiento a los partidos y al acceso a los medios de comunicación, y esto se desarrolló de manera importante. Y todavía hay cosas que perfeccionar, pero nos hemos quedado muy rezagados en el mismo ritmo, rediseñar las reglas de ejercicio del poder político, que no es otra cosa que el régimen. En México ha cambiado, pero por la fuerza de los hechos, no por la voluntad política concertada en cambios constitucionales. Ahora se presenta la oportunidad con la reforma política de abordar muchos de estos temas que están en la agenda pendiente del país, pero hay que decirlo, no todo es asunto de diseños. También los desempeños cuentan mucho de los servidores públicos que se hacen cargo de esta institucionalidad renovada. Pero ampliamos la puerta de la casa para que la pluralidad la habitara, y el reglamento interno de la casa para el uso de las áreas comunes sigue siendo el reglamento cuando solo una familia la habitaba. Esto tiene que cambiar. Estoy convencido que el diseño máximo ya con la reforma de 2007, que fortalece nuevamente las distribuciones del Tribunal Electoral y se establece un sistema auténtico de justicia electoral integral en materia constitucional y legal, yo pondría énfasis en la importancia de que se fortalezca las razones que sustentan las decisiones de los tribunales electorales. Cuando decía Hamilton de que no se tiene un tribunal, un juez, el poder de la bolsa o de la espada, sino el del discernimiento, yo creo que esto es muy importante que se preocupen los órganos jurisdiccionales electorales en fortalecer las razones, esto es la fundamentación y motivación de sus sentencias, que es lo que da legitimidad a un órgano. Y esforzarse de esta manera, como creo que en buena medida se ha venido a hacer. Como hemos visto, nada ha sido fruto de la inercia, nada ha sido fruto de la casualidad, han sido auténticas construcciones políticas a las que han concurrido fuerzas políticas distintas y que permiten que hoy en nuestro país la diversidad ideológica y política se manifieste con mucho mayor vigor y con mayores capacidades de llegar a los cargos electivos que lo que sucedía en el pasado. No hemos llegado a una estación terminal, pero creo que vale la pena valorar lo que se ha hecho en estos años. De nuevo, muchas, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Discutamos México. En esta ocasión vamos a hablar de las reformas electorales. El día de hoy vamos a precisamente analizar cuáles han sido estos cambios, las necesidades que tuvieron o que buscaron resolver y cuál es, digamos, la ruta sobre la que hemos caminado por la vía electoral en la última parte del siglo pasado y en la primera década del presente. ¿Por qué el cambio político era indispensable que transitara en primera instancia a través de los cambios electorales? Es decir, ¿por qué la ruta electoral constituyó esa vía privilegiada para transformar el país de un régimen autoritario a un régimen plural, competitivo? En fin, un régimen democrático, aunque la democracia esté todavía en ciernes en muchos sentidos. La democracia es más que elecciones, pero no puede ser menos. Creo que conseguir ese pisito básico era el objetivo fundamental de una serie de reformas que empiezan en 1977. De hecho, hoy México es un ejemplo de transición y cambio político, de democratización por la vía electoral, porque era ese el fin a través del cual, digamos, teníamos que ir transitando gradualmente. Siempre tuvimos elecciones, de hecho, regularmente hicieron elecciones, pero esas elecciones no dotaron al régimen político de una calidad democrática, sino a partir del 77 nos dice, Irma, ¿por qué no éramos un régimen democrático? ¿Por qué las elecciones no sirvieron en ese momento para legitimar, digamos, democráticamente al régimen? El punto es que en la práctica, por distintas razones históricas que tal vez no valga la pena abundar, pero sí constatar, el dato es que los procesos electorales fueron una práctica, pero no el elemento constructor del poder en México. Y si recordamos simplemente el siglo XX, pues hubo rutas de cambio político ajenos a ese marco constitucional, pero todo confluyó vía esa confrontación y la ineficacia de esas rutas a seguir insistiendo en el camino electoral. Entonces, cuando se definen las primeras oposiciones con capacidad y transformación, y ya no estoy hablando del 77, porque esa fue una reforma legislativa, no fue el cambio del proceso de la práctica electoral. Ya nos ubicamos a principios de los 80 en términos reales y nos ubicamos en determinados espacios de la sociedad mexicana, más concretamente hacia el norte, orientados hacia el norte, en donde se configuran los primeros actores con la capacidad material de hacer viable lo que estaba previsto en el marco constitucional. Estoy pensando en Chihuahua. Estoy pensando en Chihuahua, Nuevo León, Sonora, parte Baja California. Esos nuevos actores sociales son los que le dan... Y, por lo tanto,